... ... ... ¡Amigos! Vamos a ver una canción de esta última frontera. Una canción que hemos escrito e inspirándonos un poco, nos hemos inspirándonos en unos seres de nuestra mitología tradicional en Aragón como son los menutos que son unos pequeños huentes del hogar que están siempre haciendo muchas travesuras. Así que para los que no creéis en estas cosas de la mitología, nos venimos al mundo real y se la dedicamos a esos pequeños huentes del hogar que sí que son de verdad, que son auténticos que son todos estos pequeñazos y a mitad de noche, mamá quiero agua, tengo un hielo así que para todos esos minutos, wey, de minutos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Uno de esos motivos era el recuerdo de aquellos días de montaña alrededor del cuello, alrededor de las historias, viendo al lugar por la ventana por toda la familia. Por eso es estos Villas de Nieu. ¡Gracias! 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 Estos eran los Villas de Nieu. ¿Queréis un papo más de caña? ¡Sí! ¡Gracias! 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 Vamos con una canta de nuestro anterior disco y el año pasado la ponemos por aquí a ver si alguno me ha recuerdo enseñar un minipunto. ¡Alari! ¡Empeza! ¡Alari! ¡Empeza! 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 ¡Bravo! ¡Bravo!